Hola. Uno de los primeros ejercicios que yo compartí con Luz cuando estábamos trabajando en pensar cuáles eran esos rudimentos fue el plié, que es uno de los primeros ejercicios que se practica en clase de danza. Significa doblar, plegar, flexionar. Os lo voy a mostrar en primera posición. Se pliegan las rodillas y la parte frontal de los tobillos entra hacia adentro, ¿no? Se pliega aquí. Bien. Este movimiento nos permite bajar todo el eje del cuerpo, manteniéndolo simétrico, sin plegar las ingles. Y lo que nos va a permitir es la elevación, saltar, elevar. Cuanta más profundidad tienes en el plié, quizá más elevación consigas. A mí, a veces, me pasa que los tendones que hay aquí, en esta parte frontal del tobillo, se me tensan y entonces no puedo bajarlas porque se ponen en el camino. Porque es algo así como que el cuerpo pensara que en ese rango de movimiento algo se puede romper y hiciera lo contrario de lo que queremos contraer, para no romperse. Por eso yo a veces mando el pensamiento ahí como diciéndole que no va a pasar nada, que se relaja y quizá poco a poco va bajando un poquito más. Está luego la parte contraria. Cuanta más flexión tenemos en la parte frontal, más extensión se produce en la parte contraria. Si no tenemos extensión en la parte contraria, no vamos a conseguir la flexión en esa parte. Realmente este mecanismo de flexión y extensión está pasando todo el tiempo en el cuerpo. Incluso casi cuando estamos quietos, siempre hay algo que se está flexionando y el contrario se está extendiendo. A mí me gusta pensarlo para encontrar formas de abandonar la simetría del eje vertical. A mí me gusta pensarlo para encontrar formas de abandonar la simetría del eje vertical. confundir la simetría del eje vertical de ejeombriendo. Bien Colombia.